Bueno, esta casa que voy a mostrarles está sobre el acceso oeste en una zona que es semirural, una zona que fue, digamos, primero fundada, una pequeña ciudad que fue primero fundada gracias al recorrido del ferrocarril, a la extensión del ferrocarril, y que luego con la traza de la autopista se transformó, digamos, como toda la zona se fue transformando y, digamos, ahora es un cordón, antes era un lugar de residencias de fin de semana, de quintas, y ahora es un lugar de residencia permanente, prácticamente se ha transformado en un lugar de residencia permanente. Este es su ubicación, como ven, está bien en las estribaciones de esta pequeña ciudad, este lugar es la estación, y este loteo se hace prácticamente en el año 2017, o en el 2016, cuando la provincia presenta el plan Empropiar, y entonces hay una oferta de lotes en lugares que, si bien bastante alejados de capital, pero bien conectados a través de la autopista o del ferrocarril. Pero, bueno, sin duda, digamos, este lugar tiene, digamos, no, tiene que, para proyectar en este lugar uno tiene que prescindir de un montón de datos, porque al ser un lugar semirural, digamos, no cuenta con los datos con los que uno podría trabajar en una zona donde un tejido residencial está consolidado de alguna manera. Entonces, es complejo tomar el sitio, es bastante complejo tomar el sitio por esta falta de datos, y no solamente por la falta de datos, sino porque, digamos, es una sorpresa lo que luego ocurrirá con este sector y de qué manera va a desarrollarse. Con lo cual, es compleja la toma de decisiones respecto a cómo el, digamos, de qué manera uno va a contar con, o a proponer, digamos, qué va a sostener el proyecto respecto de este lugar. Pero, bueno, eso es lo que nos toca y hay que trabajar y acostumbrarse a hacerlo con todas las condiciones que el problema, que el proyecto nos presenta. Entonces, este proyecto presentaba esta situación, obviamente, sin la casa que hoy ven, sin la casa suburbana, y sí, con el dato de la casa inmediatamente vecina, en el lado izquierdo, que, digamos, porque la pareja que nos encarga esta casa compra, digamos, compra con una pareja amiga dos lotes contiguos de la casa en cuestión en esquina, y para construir, digamos, o para hacer posible que los fondos pudieran unirse y así tener una extensión de terreno más importante. De manera que, entonces, si bien la casa era un terreno en esquina, nosotros teníamos prácticamente definido por esta situación cuál sería el frente de la casa y, obviamente, compartir la misma calle que el vecino. Las condiciones que nos pedían la pareja propietaria era que, digamos, una casa mínima, mínima porque ellos iban a hacerlo, como dije antes, con un crédito del PROCREAR, del plan PROCREAR, y disponían de unos pequeños ahorros bastante pocos, bastante pequeños, como para sumarle a esto que aportaba el plan. Entonces, convenimos entre ellos y nosotros que una casa de 80 metros cuadrados podría ser afrontada por el presupuesto con el que contaban, y, entonces, el proyecto se inició con esa premisa. También la otra premisa con la que empezamos fue esa preocupación que los chicos tenían, digo, los chicos, porque era una pareja muy joven, respecto del tema de seguridad, ya que se sentían, indudablemente, ellos nunca habían habitado un lugar en estas condiciones, y sentían como que iban a estar muy expuestos al medio, que, por supuesto, no lo conocían. Entonces, el otro tema era que la casa les brindara esa seguridad que estaban ellos necesitando y que incluso los hacía dudar sobre el lugar que habían elegido como terreno. Y la otra cosa era que, si bien ellos no la pedían, nosotros inmediatamente les propusimos, es que la casa debería poder, debería ser lo suficientemente flexible como para tomar todos los cambios que se produjeran en la evolución, digamos, de su vida en conjunto, porque recién se iniciaban para vivir juntos, y, digamos, tenía que, de alguna manera, resolver una situación de tanto de flexibilidad como de mutabilidad en el tiempo. Entonces, con estas premisas casi básicas, nosotros les hicimos la propuesta. Nosotros, proyectos, no, voy a, después lo voy a dejar para dentro de un rato de esto. Nosotros presentamos, digamos, la primera presentación para nuestros comitentes es con unos planos muy básicos, de planta y corte, y en este caso, bueno, había un tema de adaptabilidad y crecimiento, y una maqueta electrónica que después les voy a mostrar. Y entonces, con esta planta, lo que nosotros les habíamos, les estábamos proponiendo, era una casa muy simple, un volumen único, un prisma de muy sencilla ejecución, que fuera de hormigón, su cubierta y los dos laterales, esto porque tenían posibilidad de construirlo con esta tecnología, conocían un equipo que se lo iba a hacer, y, digamos, y luego completar las dos fachadas largas con un sistema de cierre que les brindara esa seguridad que ellos nos habían pedido desde el inicio. y, digamos, lo hicimos proponiéndoles una serie de filtros de pantalla hacia el frente que pudieran trabajar la intimidad y la seguridad, y hacia el fondo, porque, digamos, no querían ellos ni nosotros, por supuesto, renunciar a la relación de la casa con su todo, con el fondo de su terreno, con el exterior del terreno, una ventana muy generosa, pero que incorporaba un cierre mediante una columna, una, perdón, una... Perciana. Perciana, perdón. A veces con la edad, viste, las palabras no se encuentran, pero bueno. Que quedaba oculta en una... en este hueco armado por dos vías invertidas. Digamos, la planta era lo suficientemente flexible como para que, con la sola posición del núcleo húmedo, dividir esto, es decir, el núcleo húmedo que es el baño y la cocina. Quiero... no me quiero equivocar en el sentido de que me están escuchando chicos que recién empiezan la facultad y por ahí todavía no saben lo que es un núcleo húmedo. Así que, por favor, ustedes avésenme cuando estoy diciendo algo que ellos no lleguen a entender. Bueno, entonces, que este sector armado por lo que era la cocina y el baño separaba simplemente en dos sectores la planta, que sea el sector de uso común, de uso social, de la casa, con su expansión al fondo y su ingreso, obviamente, y un sector también hacia el otro lado que es suficientemente grande como para que pudiera ser utilizado como dormitorio solo si ellos querían, que sería este caso, ¿no? O, como tenía prevista una doble circulación, un doble ataque, podía ser un dormitorio y un pequeño estudio, un dormitorio y un lugar para un niño pequeño, es decir, el primer hijo que tuvieran, y que con el tiempo pudieran, por lo menos, crecer en un dormitorio más, ¿sí? En un dormitorio más o en un lugar de trabajo o lo que ellos necesitaran. Y, por supuesto, acompañado con el crecimiento de la parrilla, un patio al exterior como para ir colonizando este lugar que hoy era nada, ¿no? Simplemente también lo que les propusimos es hacer un cerco con árboles que empezaran a plantarlo tanto hacia la calle como con el lote vecino por el fondo para ir consiguiendo intimidad, ¿no? En este lugar. Bueno, como les comentaba, nosotros hacemos la presentación con una maqueta electrónica, pero no solo hacemos la presentación, sino que esa maqueta electrónica no se acompaña en todo el proceso de proyecto. Digamos, es un elemento fundamental en esta casa, por ahí no hubiera sido tan indispensable porque es muy simple su volumetría, pero en otras casas, porque las volumetrías son más complejas, no podríamos trabajar sin la ayuda, sin esta herramienta que nos permite entender y ir proyectando a partir de la especialidad que vamos descubriendo en esta maqueta, ir elaborando y complejizando el proyecto. También nos sirve para que luego el calculista, una vez terminado y con el acuerdo de los clientes, el calculista tenga una visión más acabada porque es compleja, a veces la transmisión del proyecto a partir de los planos de plantas y cortes, entonces con esta maqueta también ellos pueden comprender perfectamente cómo trabajan las cargas y cómo llegan a tierra. Y también es fundamental, por la misma razón, trabajar con el contratista, es decir, con la persona que vaya a ejecutar la obra. Pero, digamos, a los efectos de trabajar con el cliente, uno con una maqueta que en esta instancia no tiene materialidad, bueno, ya les digo, en esta hora en particular la materialidad del tema del hormigón ya estaba conversado, pero, digamos, lo que queremos es que no influir con el tema de los materiales para poder poner toda la tensión en la espacialidad. Entonces, con esto mostrábamos esta pantalla que de alguna manera iba calándose o haciéndose opaca de acuerdo a los elementos que estuvieran, a las funciones que se desarrollaran detrás de ella y que, digamos, a los efectos de presentarse hacia el sector urbano, era solamente se rompía para acusar el acceso. Entonces, desde acá, por supuesto, esta maqueta, como ya todos sabrán, uno puede entrar y moverse como si estuviera queriendo habitarla. Pero, bueno, acá son elementos fijos para conversar con ustedes. Acercarse incluso a nosotros nos sirve para hacer un estudio de las trabas. Todas las trabas las fuimos probando en la maqueta para ver cuál era su efecto en relación con lo que cubría y lo que dejaba ver y también para mostrarles a los comitentes de qué manera se iba a ver esta transparencia y de qué manera estos filtros iban a introducir luz en el interior de la casa y también cuál iba a ser su efecto de cubrirse o darle intimidad con respecto a la vía pública. La otra cosa que también podemos mostrar con esta maqueta es los efectos de, digamos, las protecciones que nosotros vamos pensando e introduciendo en el proyecto en relación con el hacer que las superficies vidriadas tengan sombra para que no se transforme en un lugar donde ingresa el calor y haciendo que la vivencia de la casa se complique por un tema de calor porque ya que el tema del frío normalmente lo resolvemos haciendo ventanas de doble vidriado. Y también, digamos, de qué manera el sol jugaba y daba distintas situaciones de acuerdo al momento del día, al recorrido del sol, en esa fachada de filtros. Bueno, nuevamente, es decir, como este alero que si bien sumaba metros al proyecto y, digamos, metros que se pagan, que cuestan dinero, lo que hacía es condicionar toda esta vidriera para que pueda ser de este tamaño y no quede, y no sea imposible luego, o sea, fuere muy caro el acondicionamiento de este lugar, que es un lugar donde, digamos, iba a vivir la mayor parte del día. Bueno, nuevamente también la otra cosa que mostrábamos con esto era esa relación de intimidad con la fachada a la calle y de apertura con la fachada hacia el terreno, el propio terreno. Después de esto, mostramos la vivienda con renders, donde ahí sí se trabaja la materialidad de manera bastante concreta, tratando de acercarnos a un tema realista, porque, digamos, esta no es una presentación para ser comprendida por otros colegas, sino que es para que quede lo más claro para una persona que no sabe nada de arquitectura y que, en general, les cuesta bastante visualizar lo que va a ser su futura casa. Entonces, bueno, estas son las muestras, sí, como rápidamente, porque... Bueno, nos sirve también, casi siempre trabajamos en lugares que quedan centrales en la planta, con aberturas hacia el cielo para iluminar esos sitios, de manera que acá, tanto el baño como este sector de pasillo que no tiene una iluminación natural, digamos, no tiene una abertura en las paredes laterales, se iluminan por medio de esta clara boya. Luego viene una herramienta, perdón, una manera de comunicar que tiene que ver con la construcción propiamente dicha, y que donde, digamos, lo que buscamos es la mayor claridad para que la construcción demande la menor cantidad de explicación por medio de la dirección de obra y que, de alguna manera, todos los datos estén plasmados en el plano. Por eso, verán que acá nosotros trabajamos con... Estos tabiques tienen una diferente manera de ser mostrados, que tiene que ver con estos, que son tabiques que van de piso a techo, tabiques colgantes o tabiques bajos, para, digamos, ir aproximando, además de acompañarlos con la maqueta electrónica, a las personas que van a construir esta casa, acercarlas al conocimiento de la misma. Se acompañan con planos exclusivamente de hormigón, donde, de alguna manera, se muestran también las diferentes etapas de construcción, es decir, está la etapa gris, es la etapa de fundaciones y de contrapiso armado, y después viene la etapa de tabiques, y en este caso se llena de una sola vez, con lo cual es un solo color, pero en otras obras hay diferentes colores que van determinando las diferentes etapas de la construcción. Y, para terminar, en las que son solamente lo que nosotros llamamos muebles, que son elementos que también son de hormigón, que se hace como última etapa. Por supuesto, todos los cortes, que siempre son múltiples, para entender cada uno de los temas, cada uno de las cuestiones que involucra el proyecto. En este caso, ya les dije, como la casa era muy chica, estaba como bastante simplificado, pero les muestro este corte, porque, bueno, pasa, de alguna manera, por este lugar, que les comentaba, que es la claraboya del baño, que también refleja su luz en la cocina, porque el cierre, digamos, auditivo y de olores está a este nivel. Y, de alguna manera, también muestra el mueble de hormigón, lo que sería el lugar de la cocina, que es una losa de hormigón como mesada, y otras dos losas para hacer de alacena, y simplemente luego tendrían que ellos incorporarle un mueble de bajo mesada, y lo mismo con esta otra mesada, que se prolonga luego en la mesa. siguen, por supuesto, todos los planos de instalaciones, no voy a abundar en explicárselos, y por fin llega la obra. La obra, por supuesto, tiene una conducción de dirección, pero, ya les digo, la conducción de dirección es simplemente para ver que esté todo resolviéndose según planos, porque los planos dan cuenta de absolutamente todos, todos los temas. Como ven, acá hay unas llaves, unas cajas de luz en los tabijes, de manera que, como no hay manera, de luego, cambiarlas, porque quedaría dañado el hormigón, los planos, tanto de detalles de cocina, o detalles, no les conté, pero bueno, hay un montón de planos de detalles uno en veinte, de cada uno de estos lugares, donde es necesario establecer con rigurosa precisión la posición de todas estas instalaciones. Y además las instalaciones también de agua van a veces, muchas veces, otras no, por dentro de estos tabiques, otras veces lo hacemos por tabiques de mampostería, que en este caso eran los que cerraban baño y cocina, y pudo resolverse así. Bueno, digamos que el contratista con la maqueta electrónica puede llegar a entender perfectamente cómo es que este antepecho se transforma en tabique, y cómo es este hueco, digamos, cómo es este voladizo, cómo se apoya, cómo, digamos, el techo, si bien apoya primero en este tabique, y luego la carga se desvía a este otro, es decir, puede ir estudiando para no tener dudas en la ejecución del encofrado, que es un elemento bastante complejo. Otra vista del mismo tema. Luego también, y con la ayuda de esa maqueta electrónica, puede empezar a hacer la traba y probarla, por supuesto, después con el acompañamiento de la dirección de obra, porque indudablemente aquí el módulo para toda esta fachada es el ladrillo. Entonces uno tiene que trabajar con bastante exactitud en relación de cómo lo modula para no dejar ninguna junta que sea extraña a este tipo de traba. En el transcurso de la obra, uno ya puede ver en la realidad cómo es que el sol va entrando por este tamiz, cosa que uno va disfrutando en el proceso de obra, cómo, digamos, esa claraboya va a iluminar toda esta zona. Y finalmente la obra queda terminada. Queda terminada y, bueno, ahora voy a mostrarles unas fotos que seguramente ya todos ustedes conocen, pero, digamos, ahí también quiero contarles otro tema, que es que hay, además de la obra terminada y por supuesto vivida, que es lo más importante, digamos, solamente uno hace obras para que transcurra la vida de la gente que nos las encarga, de la manera más feliz, buscando de que cumplir con todas sus expectativas y además acompañarnos con la proposición de cosas que quizás nos hubieran planteado y que nosotros, por nuestra experiencia como arquitectos, podemos ver que tiene como potencial lo que nosotros le estamos planteando. Pero, bueno, después hay también la posibilidad de que uno se ha quedado conforme con lo que ha hecho, pueda presentarlo para que sea evaluado en, digamos, en diferentes concursos, bienales, y ahí aparece otra forma de representación que es aquella que tiene que contar mediante una página o dos, comunicar las intenciones de la obra y para eso, bueno, hay toda una presentación especial que no quise abundar, pero que, bueno, por ejemplo, se maneja con un despiece de una exonométrica donde uno rápidamente comunica al jurado a quien vaya a jurar este concurso que esto es una planta libre, que este es el elemento que de alguna manera determina esas dos elementales zonas, que todo esto es un elemento que es desde lo material y es completamente distinto y que tiene justamente esa misión de ser pantalla. así que, bueno, hay otra manera de comunicar que no tiene que ver con estas que recién les explicaba, ¿no? Hasta que la obra se concluye. Mostrar, digamos, también de qué manera uno propone ese cierre abierto o cerrado, el tema del juego, sacar la fotografía adecuada para que, digamos, se muestre de qué manera esto se transforma en un elemento de orden estético para, como propuesta. Bueno, cada uno de estas. con diferentes tomas de sol, qué implica esto para el interior de la vivienda. Y, bueno, y cómo la vivienda finalmente con un armado elemental, porque es una vivienda muy pequeña, pero que, bueno, ya tenía previsto para cuando en un futuro ellos contaron con más dinero de hacer estos lugares de guardado, estos lugares de guardado también. Así, en las sucesivas, digamos, en casi toda esta fachada de frente, una parte lo ocupa esta mampara y otra parte lo ocupa este filtro que cuando se hace ciego se hace placar y todo el sector abajo son lugares de un posible guardado en el futuro. si bien había sido previsto una calefacción por piso radiante, después comprendimos con los que iban a habitar la casa, con los chicos que iban a habitar la casa que dado que acá no había servicio de red de gas iba a ser imposible que ellos pudieran asumir el costo de esta calefacción de manera que se optó por poner una salamandra y unos equipos de aire y un equipo de aire acondicionado en el dormitorio. Bueno, acá estaba lo que les explicaba antes, ¿no? Este es el lugar para el futuro un futuro placar acá del otro lado también y este es los lugares de guardado. Esta relación que ellos nos viven y nos cuentan de una manera muy, de una manera que los integra permanentemente, hoy ya tienen acá una una huerta con el fondo, ya tienen también vecinos, la cosa ha cambiado y por suerte todo está funcionando como se había previsto. Y bueno, y con esta foto termino. que no es de una manera que no cosas que no y , y Gracias.